Soy el ego a tu padre, dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué te sientes así? Levanta la cabeza y ten fe en mí. Yo soy tu padre. Te diré algo. Deja que las puertas se cierren. Deja que las personas se alejen. Aquí estoy yo, para abrirte los caminos al éxito, y dejarte las buenas personas, y hacer que las deudas te sean saldadas. Recuerda, nadie se va sin pagar la cuenta. Todos esos que te hicieron mal, te harán por su propio peso. Tú eres mi homo, ten abundancia de fe en mí y escucha con atención. Un deseo no cambia la vida. Una decisión la cambia toda. El que no arriesga no gana ni pierde. La fe mueve montañas, por eso ten abundancia de fe en mí. El que siembra hoy, recoge sus frutos mañana. No dudes en hacerlo, la valentía se mide por tus acciones. Pero eso sí atiémeme todos los días, y yo te daré tu recompensa. Yolofinifao maa.